Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes, coautor del libro Seducción Elite, libro que he escrito junto a mis compañeros David Elbas y Alejandro Galvez. Hoy quiero compartir contigo una información muy importante, así que para ello te pediría que te pusiesas cómodo y buscas un sitio donde no puedas ser molestado ni por nada ni por nadie. Si es posible, también apaga tu teléfono móvil, la radio o el televisor en caso de que estos estuvieran encendidos. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque la información que voy a compartir contigo cambiará tu vida y tu relación con las mujeres para siempre. Hace unos cuantos años, mi vida y la de mis compañeros dio un giro de 180 grados y por eso hoy voy a compartir contigo una serie de técnicas, estrategias y herramientas que aumentarán tu éxito con las mujeres de una manera radical. Y si conmigo funcionó, contigo también lo hará. Así que ponte cómodo y sigue leyendo hasta el final de esta página. Te dejo con mi compañero David Elbas. ¡Suscríbete al canal!